Hola a todos, bienvenidos a mi canal, hoy compartiré con ustedes un nuevo vídeo de solo Turcoglu y Jalil Ibrahim Feijan. Antes de ver mi vídeo no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo, muchas gracias. Sila Turcoglu, uno de los nombres populares del mundo del entretenimiento turco, saltó a la palestra con la sincera entrevista que concedió recientemente en los atascos. La bella actriz, que estaba atrapada en el tráfico, inesperadamente respondió preguntas sobre el amor y explicó sus sentimientos por su amante Jalil Ibrahim Feijan. Esta extraordinaria entrevista de Sila Turcoglu en el tráfico causó la sorpresa de sus fans y periodistas cuando Sila, que no dudó en responder a las preguntas de los periodistas mientras estaba atrapada, dijo, sí, estoy enamorada de Jalil. Con esta confesión de corazón abierto, Sila Turcoglu demostró que prefería compartir su vida amorosa y sus sentimientos con el público en lugar de ocultarlos. Llamó la atención sobre la importancia de su amor y devoción por su amante Jalil Ibrahim Feijan. Esta declaración de Sila Turcoglu nos recuerda lo importante que es ser amoroso y emocionalmente abierto. Las emotivas confesiones de Sila durante un atasco inesperado muestran que el amor y la sinceridad pueden manifestarse incluso en los lugares más inesperados. Esta declaración abierta de Sila Turcoglu, quien celebró su amor y devoción por su amante Jalil Ibrahim, Kim Feijan, recibió un gran apoyo de sus fans y seguidores. Después de esta emotiva declaración, Love Story de Sila Turcoglu permitió a ambos actores establecer un vínculo especial y volverse aún más fuertes. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos.